Felices, felices porque en el marco de Semana Santa, en el marco de planificar la ciudad turística, Córdoba empieza a mostrar números que son números muy positivos. Todo indica que esta va a ser la mejor Semana Santa de los últimos 5 años en la ciudad. Los hoteles están llenos, fíjate hoy el mercado, que además su aniversario cumple 94 años, lleno de gente. Y la verdad que nos pone muy contentos porque una ciudad llena de gente es una ciudad con empleo. Digo, laburando los taxis, los remis, laburando los restaurantes, los bares. Entonces, cuando venía para acá miraba el bus turístico lleno de gente. Así que me pone muy contento porque sé que esto hace que Córdoba quiera empleo porque el turismo es una industria. Y me emociona mucho saber que esta ciudad, que no era una ciudad turística, en dos años que hace que con Martín hemos asumido con todo el equipo en la Muni, hemos logrado dar vuelta a esta situación y transformar esta ciudad. Primero porque está más linda, porque luce mejor, porque tiene recuperado su río, por sus murales, bueno, por sus plazas. Córdoba está más linda. Y ya empieza a ser una ciudad receptiva del turismo argentino. Ahora alargaron la nueva etapa de mural y arte. Sí. También están trabajando en eso fuertemente. Bueno, tenemos 80.000 metros cuadrados de murales. Somos la ciudad con más murales, con la galería urbana de arte urbano más grande de América. Y esto es un orgullo. Tenemos el mural más lindo del mundo, que lo pintó Ron, que está en la calle Porredón. Que hoy ya es un atractivo turístico. Yo veo mucha gente sacándose fotos en el mural. Bueno, esto es entender que las ciudades pueden pasar de ser grises, oscuras, tristes, sucias, a como estaba Córdoba, apagada. A ser ciudades iluminadas, que disfruten su río, que sean orgullosas de su cultura, sus murales, su plaza, su historia. Y cuando el cordobés, la cordobesa, se siente orgulloso de la ciudad que tiene, empieza a trasladar esto. Empieza a trasladar este orgullo. Y así se construye una ciudad que sea, primero, linda para vivir, y segundo, linda para recibir a un turista. Esto lo hemos construido el municipio, pero también el sector privado. Digo, la Cámara de Espectáculo, la Cámara Hotelera, la Cámara de Turismo, la Cámara de Boliches, la Cámara de Bares. Digo, todos hemos construido este Córdoba. Que esté en construcción, que estamos trabajando, hola. Y que estoy convencido, seguro, de que esto que ya empezó no va a parar. Muchas gracias, Miguel. No, gracias por acompañarnos. Felices Paco. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.